Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. No habrá aumento en tarifas en tres años, asegura Luma. La empresa inicia operaciones en Puerto Rico el primero de junio y presentará un informe detallado al negociador de energía que incluirá sus planes y presupuestos para su operación. Agencias adeudan más de 100 mil millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en cuentas morosas. El mes pasado, el Ejecutivo ordenó a sus dependencias ponerse al día en el pago de los servicios básicos. La estadidad encandela en el PNP y el Popular. El gobernador rechazó las condiciones del presidente del Senado con respecto al estatus mientras mantuvo silencio sobre las controversiales expresiones de Larry Serhammer. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales y recuerde bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.